Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Mira como está bailando, esa negra cumbiambera Hasta se le está volando, esa andulada bollera Y mira como está bailando, esa negra cumbiambera Cuando todos la miramos, mueve muy bien las caderas Ya todos quieren bailar, con la negra cumbiambera Mi cumbia quieren gozar Con la negra cumbiambera No se pierda ni un copas Con la negra cumbiambera Para bailar y gozar Con la negra cumbiambera Con la negra cumbiambera Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Esa es la voz Ya todos se están formando Con sus manos una rueda Y mi cumbia ya están bailando Enciendan pronto las velas Y mira como está bailando, esa negra cumbiambera Una mano en la cintura y en la otra cuatro velas Ya todos quieren bailar, con la negra cumbiambera Con la negra cumbiambera Mi cumbia quieren gozar Con la negra cumbiambera Con la negra cumbiambera No se pierda ni un copas Con la negra cumbiambera Con la negra cumbiambera Para bailar y gozar Con la negra cumbiambera 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 Gracias por ver el video